En la Gobernación de La Guajira estamos unidos por el cambio. Es un gobierno departamental de grandes transformaciones. Hemos podido lograr consolidar grandes acciones en materia de salud, agua, educación, deporte, infraestructura vial. Todos propenden a un cambio generacional en la población, en las comunidades, en salvar vidas. Es un gobierno de grandes apuestas para lograr dinamizar la economía local del departamento y ser prósperos en toda la nación.